Tropical. Te vayas por la casa. Las más grandes llamas. Aquí, 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 no hay quien viva, aquí no. Aquí no. Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no. Aquí no. Hemos llegado a nuestro destino. ¿Donde estamos? ¿Donde estamos? Estamos en ciudad cubo. No me entero, ¿qué día está en casa? Pues si te lo dije, ¿Qué? ¿Qué no? Después de la muerte de mi querida mujer, pues no aguantaba más. En esa casa ya me traía demasiados recuerdos. ¡Ay, Roberta! Creía que lo habías superado. No, se ve que no. Por eso me he venido aquí para cambiar de aire y olvidarme un poquito. Aquí, a Ciudad Cubo, que dicen que es una gran ciudad espectacular, llena de oportunidades. ¿Hasta llena de oportunidades? ¡Sí! ¡Qué buena gente! Habrá que buscar alguna casita para vivir. Ah, ¿pero que no tienes casa ni nada? No, no tengo casa. Tenemos que buscar. Habrá una inmobiliaria o algo, ¿no? Sí, inmobiliaria en inglés. ¡Eh! Aquí hay un señor de pelo azul durmiendo. ¡Eh! ¡Muy mal! ¡Oye, ahí va! ¡Papieta! Yo a vosotros no os conozco. ¿De dónde sois vosotros? Somos forasteros. Este es mi querido perro y yo soy trolino y odio el langostino. ¿Y cuándo has venido? ¿Cuándo has venido? Acabo de llegar ahora. ¿Y a qué venís aquí? A buscar nuevas oportunidades. ¿O no? ¿A nuevas oportunidades? ¿Pero venís para mucho tiempo? ¿Os vais a quedar o os vais a ir rápido? Pretendemos quedarnos. ¿Tú no sabrás de alguna casa que esté libre para poder vivir aquí? Ah, pero mira, justo, 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 ahora mismo os estoy vendiendo yo una. ¿Qué? Una además buena, buenísima. ¿Cuántos están pidiendo por las casas aquí más o menos? No sé, ¿qué van a llegar? Aquí nos piden 5 cuba dólares. ¿Pero nos van a quedar aquí para siempre? Pues yo por 4 te vendo la mía. Yo tengo diamantitos, ¿tengo 6 diamantitos? ¿Diamantitos? Por 5 diamantitos también. Eh, no, ¿son míos? Aparte, aparte del dinero que me va a dar tu dueño, tú me tienes que dar otro 5. ¿Qué prefieres, los cubodólares o los diamantitos? No, 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 dos cosas, porque tú el paga por tu parte y él paga la suya. ¿Pero eso no funciona así? ¡Qué estafador! No, 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 estafador no. Voy a hacerme caso que yo, que yo, que yo todo esto entiendo. Es buena casa, está en buen sitio. Al lado mía, al lado de mi casa, al lado de mi casa. Vamos a verla. Voy a tener a mí de amigo. Por la noche podemos ir a la discoteca, eh. Solo que estamos a jueves. Querido perro, querido perro, ¿puedes venir aquí un momento? Vale, vale. Este tío me da mal rollo. Es muy barrio bajero, lleva ahí el pelo a lo creste y todo. No sé, me da malas piezas, ¿no? ¿Por qué no me habías dicho que veníamos aquí a mudarnos para siempre? Me he dejado huesos en el jardín. ¿Te has dejado huesos? Pues eso ya, se los van a comer los gusanos. No, yo quiero volver a casa. No, porque si vuelvo me acuerdo de mi mujer. ¡Ay, Roberta! Vemos la casa y si está bien, ¿negociamos? Sí, venga, vamos. Pero que no le dé cinco diamantitos. Tú ofrecerle siempre menos, ¿vale? No, no, yo no le doy. En medio diamantito. Muy bien, querido perro. Vamos. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. ¿Quieres ver la casa entonces o no? Porque yo la tengo ahí, vamos. Tiene un plazo de jacuzzi en el otro. Adelante, como si fuera vuestra, ¿eh? Mira. ¿Está cerrado? ¿Cero? ¿Está cerrado aquí con tabla? ¿Cómo? Uy, ya está, ya está. No pasa nada. ¿Ya está cerrada? No tengo la llave. ¿Qué pasa, querido perro? Ahora, ahora sí. Ya podéis abrir. Yo es que no tengo copia de llave, pero vosotros podéis... Os sale muy barato. Os sale muy barato comprar una llave. Pero esto aquí hay muchas telarañas. Está muy viejón. Me da mucho miedo a Trolli. Además huele mal. ¿Qué? Pero porque es que hace mucho que se fue mi prima a Estados Unidos. La cocina me recuerda a mi mujer. ¡Ay, Roberta! No, no pienses. Cambiaremos todos los muebles. Cambiaremos todos los muebles. Bueno, ¿esto es cuánto quieres por la casa? Pues eso, mirad. Cinco diamantitos y cuatro cubos dólares. ¿Eh? ¿Puedo dormir aquí, Trolli? ¿Puede ser este mi cuarto? Uno, tres, cuatro. Cuatro. Mira, qué guay. ¡Claro, querido perro! Sí, pero yo no te voy a dar ni un diamantito. Me tienes que dar cinco, si no, tú no puedes vivir aquí. Tienes que vivir en la calle. No, es que la has comprado tú, Trolli. ¿Verdad que me puedo quedar? Sí, no le ves nada, que ya está comprado. Esto está comprada. Venga, tres. Tres. No, que no te doy ni un diamantito. Lo voy a guardar en el cofre de mi cuarto. Tres. Vale. Guarda en el cofre de tu cuarto. No pasa nada. Tengo hambre. Eh, pero déjalo ahí, que es mío. Tres, tres, tres. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que es mío! ¡Midiamantito! Déjalo. Vamos a dar el dinero también aquí. Vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Vale, bueno. ¿Lo dejáis todo, Trolli? Vale. Sí, lo dejáis todo. Eh, pero se ha llevado diamantito. Tres, porque es que era el trato. Era el trato, tres diamantitos. No os quejéis que es la mejor casa de todo el pueblo. Esta es la mejor casa de todo el pueblo. Sí, está sucia. Vamos a necesitar una asistenta. Claro, pero yo tengo hambre. Dulce. A ver, entra tú, que a lo mejor no me dejan pasar que soy un perro. ¿Te gusta? Hola. Ah, hola, señor pendiente. Hola. Hola. No, ahí está en la cocina. Quiero entrar a la cocina. Fuera, fuera. La cocina no. ¿Qué puedo pasar? Muy buena, muy buena, caballero y perro. ¿Cómo están? ¿Qué desean comer? Hola, me llamo Trollino y odio el Agustino. ¡Ostras! Hola, ¿son nuevos por aquí? No los he visto nunca por aquí, ¿eh? Sí, somos nuevos. ¿Y dónde están viviendo? ¿Dónde están viviendo? Nos acabo de mudar a... ¿Cómo era? ¿Descrafteo 21? A la calle Descrafteo 21, creo que era así. ¿Por ahí vivo yo? ¿Por ahí no debemos encontrar entonces, eh? Sí. Venga, sentarse, sentarse que os voy a servir alguna cosa. ¿Qué desean comer? Eh, ¿qué tienes? ¿Tienes pasta de chocolate? Tenemos, tenemos mucha cosa. Mira, para el perrito tenemos esta galleta. Toma, ten. Galleta. ¡Uh! ¡Una galleta! ¡Hola! ¿Había dicho que eras en la misma calle que nosotros? Sí, eso es correcto. ¿Te suena a un chico que era como de pelo azul? Es el que nos ha vendido la casa. ¿Pero si él no es dueño de nada? ¿Eh? ¿Ese no es el... ¿Ese no es el... ¿Ese no es el... ¿Vago que anda por ahí en la calle? ¿No? Estaba durmiendo en un banco cuando encontramos. ¿No? Pensamos que era banquero. Pues entonces ese, ¿qué han hecho? ¿Voy a llegar por sus cosas? ¡Corre! ¿Cómo que...? ¡Trolli, trolli! ¡Corre! ¿Pero cómo que nos han tapado o qué? ¡Eh, eh, chicos! ¡El precio! ¡Claro! ¡Que si no tenemos dinero lo hemos dejado en casa! ¡Que lo hemos dejado en casa! ¡Corre, corre, corre! ¡Es un chico al hombre este! Bueno, ya se lo pagaremos y... ¿Pero qué es lo que pasa entonces? ¿No era su casa? Pues no lo sé, lo que sé, pero que nada. Lo hemos dejado con un extraño que no lo había mentido. ¿Es esta? ¿Abre la puerta? Sí, es aquí. ¿Es una cerradura? Pues claro que no, si está hecha polvo la casa. ¡Lamantito, diamantito! ¡Eh! ¡No está! ¡Nos ha robado! ¡Nos lo ha robado todo! ¡No, maldito! ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Y cómo vamos a comer? ¡Ve a decir! ¡Rastrea, rastrea! ¡Rastrea, querido perro! Así que has dicho es imposible, todo huele a él. ¡Ha estado en todas partes! ¡Y ya de noche! No te preocupes, ya encontraremos alguna forma de encontrarle. ¿Cómo no? Espérate que estamos aquí en la pastelería. ¿Ahora piensas en comer? Vamos a hablar con este señor. No tenemos dinero ni nada. ¿Dónde vas a dormir? Toma, pero tengo esto. Esto que le habíamos cogido sin pagar. ¡Vamos a dormir en nuestra casa, hombre! ¡Pero si la casa la tenemos! ¡Toma, te vuelvo al plato! ¡Ah, en la casa vamos a dormir! ¡Claro! ¡Vamos a llamar a este señor! ¡Está abierta! ¡Señor! 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 ¡Son ustedes! ¡Son ustedes! ¡Los que no me pagaron! ¡Esta tarde! ¡Ya, he sufrido! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Muchas gracias! ¡No, vamos ya! ¡Me está atrasando sueño, ya! ¡Me he ido a dormir un poquito! ¡Hala, hala! ¿No es ese tima? ¿Quién? ¿No es ese tima? ¡Está así! ¡Es verdad! ¡A por él!